¡Hola artistas! Bienvenidos, esto es Lethal Art. Hoy vamos a hacer un dibujo de Among Us en 3D. Pasé una semana sin subir video porque como ustedes pueden notar en el tono de mi voz, no estuve muy bien de salud, me enfermé de la garganta, pero ahorita ya me siento mucho mejor, ya no estoy tan afónico como antes, así que ya puedo grabar un video. Como ya les mencioné, hoy vamos a hacer un dibujo en 3D de Among Us. El videojuego nunca lo he jugado, ni lo jugaré yo creo, no tengo la intención ni el interés en el juego, pero lo que me llamó mucho la atención es la gran cantidad de dibujos y de fanarts que se están haciendo acerca de este dibujo. Y es que los personajes, a pesar de ser muy simples, se prestan mucho para ser dibujados. Así que esta vez vamos a intentarlo con una variante un poco interesante que es el papel de color. El papel con tono es un papel que en lo personal yo nunca había utilizado, al menos para hacer un dibujo completo. Lo había probado, pero no había terminado un dibujo completo en un papel con tono. El papel que estoy usando es un papel Canson, está un poco caro, así que no les recomiendo comprar esta hoja de papel, porque yo compré un blog que tiene solamente 10 hojas y el blog está arriba de los 50 pesos, entonces al menos mexicanos. Así que no les recomiendo comprar este papel. Un papel muy similar es el papel Kraft. El papel Kraft no sé si tenga otro nombre en otro país, pero aquí en México lo conocemos como papel Kraft y tiene exactamente la misma funcionalidad. La única desventaja creo es que es un poco más delgado. Lo vamos a probar más adelante para que lo puedan ver. Y bueno, en el dibujo lo que le va a dar el efecto de 3D pues es obviamente el papel con tono. Y es que en el papel con tono muchas veces es un poco difícil ubicar bien la saturación de colores, porque cuando lo agregamos así nada más de primera base no logramos ver el volumen. Sin embargo, el volumen se va a ver hasta que nosotros agregamos los tonos más oscuros y además de las luces. El color blanco es un punto clave para que haga resaltar los dibujos en los papeles con tono, puesto que cuando es en un papel blanco es muy fácil hacer resaltar por ejemplo un color azul, un color verde, pero cuando es en el papel con tono necesita a fuerzas de las luces y de las sombras para poder hacerse notar un volumen. Y como pueden ver aquí simplemente utilicé los colores añadiendo partes oscuras, delineándolo. Y obviamente este es el secreto más importante, que para hacer resaltar a los dibujos hay que agregarles el bolígrafo de gel blanco o resaltarlo simplemente con un marcador blanco que tengamos por ahí para que el dibujo se haga resaltar. Y bueno, aquí pueden ver cómo quedó. A mí en lo personal me sorprendió mucho porque al principio parecía que el color estaba como que desaturado y no brillaba para nada, pero agregando luces y sombras ya pudimos crear un volumen. Como me gustó mucho vamos a intentar hacer otro, exactamente la misma figura, pero esta vez de otro color. Un color que me pareció interesante que haría resaltar sería el amarillo. Es como que el color que más se acerca al blanco de la luz, así que me pareció interesante agregarlo aquí en el papel con tono. Y bueno, como ya les había explicado en el principio, lo que nos va a dar el efecto 3D en este dibujo, pues es precisamente el papel con tono. Si hubiéramos utilizado un papel blanco, pues este efecto se lo hubiéramos tenido que haber dado recortando, no sé, la orilla del papel o quizá agregando más sombras, no lo sé. Pero el papel con tono es muy útil para hacer esta clase de dibujos. De hecho, ya me gustó bastante el resultado de este papel con tono. La verdad, es la primera vez que hago un dibujo en este papel y creo que la voy a aplicar ya para todos los demás dibujos. Ya tengo un par de ideas que creo que les pueden gustar porque a mí me ha encantado el resultado de este papel. Y bueno, aquí como pueden ver, utilicé exactamente la misma fórmula. Ir aplicando el color por capas, ir agregando el color blanco para hacer resaltar las luces. Porque obviamente aquí el blanco resalta muchísimo y aumenta como que el efecto de que el dibujo está como que más resaltado. De hecho, hasta parece hecho con otro tipo de materiales que no son colores, pero sí, son colores. Díganme aquí abajo en los comentarios qué otra clase de dibujos les gustaría que hiciéramos en este papel con tono. Porque la verdad, a mí el resultado me ha gustado mucho y quiero intentar hacer algo mucho más grande en este papel. Que claro, el material se gasta un poquito más porque con un papel blanco pues igual y el amarillo nos lo ahorramos porque es un color clarito. Pero aquí tuve que gastar bastante material, pero no importa. Díganme si les gustó. Si es así, dale like. Comenta aquí abajo, publica lo que quieras en el apartado de comentarios. Suscríbete y por favor comparte para llegar a más artistas. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Adiós artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!